La gobernación del Valle del Cauca acompañó el Congreso de la Consejería del Gobierno propio de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, Orivá, en la cual se evaluaron las políticas internas organizativas de la comunidad. La Secretaría de Asuntos Étnicos ha generado la articulación constante desde estos procesos y podemos evidenciar cómo siguen avanzando nuestras comunidades indígenas en su autonomía, en la defensa de sus procesos y la postulación frente a lo que tiene que ver en la proyección de su gobierno propio. El encuentro se realizó en el municipio de Roldanillo. Durante la jornada se hizo la elección de las autoridades que gobernarán en las comunidades indígenas Embera, Wounan, Nasa y Pasto. Se hace el Congreso para hacer la evaluación de todo el proceso, donde se evalúan todos los procesos de cada consejería. Es un escenario donde también compartimos ideas de trabajo, experiencias, creatividad. Para el gobierno departamental es importante acompañar este tipo de procesos en los que las comunidades étnicas ejercen su derecho de organización política. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!